Me gustan tus manos, como aceptan mi cuerpo El juego de amarnos, libres como el viento Las horas que pasamos en la luna, comiéndonos a besos Me gustan tus ojos, empapados de lluvia Como aceptan mis labios, secarte las dudas Las noches que han dejado entre mis brazos Su fuego y tu ternura Contigo despertar tiene sentido Abrázame amor, te necesito Indústame el oído, regálame un te quiero Que es mágico contigo, poder tocar el cielo Indústame la vida, con besos matame La miel de tus caricias Intrégname la piel Na na na, na na na, na 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 na, na 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 Me gustan tus sueños, durmiendo en mi almohada Los viajes que hacemos por la madrugada Indústame el fuego que prendemos cada noche Indústame el oído, regálame un te quiero Que es mágico contigo, poder tocar el cielo Indústame la vida, con besos matame La miel de tus caricias Intrégname la piel Como no, báilalo Melodía yo Como no, báilalo Contigo despertarte en el sentido Abrázame amor, te necesito Indústame el oído Indústame Regálame un te quiero Regálame Que es mágico contigo, poder tocar el cielo Indústame Indústame la vida, con besos matame La miel de tus caricias La miel de tus caricias La miel de tus caricias Indústame la piel Na na na, na 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 Melodía yo Na na na, na 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 Indústame el oído, regálame un te quiero Que es mágico contigo, poder tocar el cielo Indústame la vida, con besos matame La miel de tus caricias Intrégname la piel Como no, báilalo Melodía yo Como no, gózalo Indústame el oído, regálame un te quiero 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 Gracias por ver el video.